El deporte no es solo para los más jóvenes en nuestra ciudad, los adultos mayores cuentan con el apoyo del gobierno municipal y cada fin de semana se compartían fechas con juegos de mesa, autóctonos y físicos, lo que le permitieron ir sumando puntos para llegar a esta gran final en la que el disfrute y el goce fueron los ganadores. Muy hermoso, estamos alegres, contentos porque nos llevamos el primer premio. Me siento viva, me siento con energía, me siento feliz, o todo el grupo nos sentimos felices, con la señora Débora nosotros estamos muy felices. Doña Elvira tiene 64 años pero vive y se goza la vida como si tuviera 15 años. El compartir con su familia, como ella le llama a sus compañeros del Centro Vida, la tienen reconfortada y se goza cada uno de los espacios de diversión y recreación. Participamos, nosotros nos sentimos muy alegres, muy contentas, o sea, es una gran familia, nos sentimos como familia todos. La clausura de las Olimpiadas del adulto mayor es una labor que incentiva al buen trato y cariño a quienes un día nos consintieron y entregaron todo el amor. En esta jornada todos fueron ganadores y vivieron nuevas experiencias que seguro contarán a sus nietos. Gracias por ver el video.